Hay veces que la gente no quiere que surjai, no quiero que te llení, no quiere, pero lo vamos a ir igual Nadie nos para que se toman Vamos en ascenso, purifico el aire con incienso, pienso que todos los días se pone más denso Estoy en esto, no puedo detenerme, como una cometa por los cielos de septiembre Voy como si no fuera Por eso es que perras subestiman cuando riman en la buena No me suena ni tu cara ni como te dicen Pero yo no miro en menos, pongo frenos de un nariz No sea mula, no se pase la película Que buscamos con brújula detrás de la retícula Mi vehículo es un vínculo contigo Si lo piensas puede que tú entiendas un poco más de lo que digo Yo lo sigo con la fe y la esperanza Esto tiene recompensa, yo espero la planza Avanza siempre con respeto No se quede quieto y dé la mano para el gueto Ah yeah, va a tener que hacerse la idea Que vale va lo nuestro, siempre hacemos lo que sea Ah yeah, vamos superando lo que vea Resistimos cuando la cosa se puso fea Ah yeah, va a tener que hacerse la idea Que vale va lo nuestro, siempre hacemos lo que sea Ah yeah, vamos superando lo que vea Resistimos cuando la cosa se puso fea Yo, uh, sí, uh, uh Check, check, check it out Así de suave, que es lo que te cabe Sobre la cabeza no hay pereza Mami reza que no acabe Tengo la llave de la felicidad Con la hermandad se levanta toda una ciudad Vamos a rapiar Hasta que nos apañen los pulmones Fuma lo que sea, después tiene las complicaciones Dios me libre de lo que nos sirve Esto es de lo bueno cuando suena aunque se vibre No hay mal que por bien nos venga No me detenga Puede que este rapper te mantenga Sigo la senda como ejemplo Caminando al templo Entreno para despertar al pueblo Que durmieron en la dictadura Traigo la cura pa' los traumas Hago la palma de cultura Esto es pura justicia Llámalo venganza Solo quiero el lado más pesado la balanza Yeah, ah, como, 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 como Ah yeah, va a tener que hacerse la idea Que pa' elevar lo nuestro siempre hacemos lo que sea Ah yeah, vamos superando lo que vea Resistimos cuando la cosa se puso fea Ah yeah, va a tener que hacerse la idea Que pa' elevar lo nuestro siempre hacemos lo que sea Ah yeah, vamos superando lo que vea Resistimos cuando la cosa se puso fea Oh yeah En especial dedicación A mi gente Que se esfuerza por esto Y quiere llegar hasta el cielo Sin límites A conquistar el mundo Cuarta cost J Valencia 2014 Sin límites